Esta hermosa chica es Victoria. A ella le encanta la moda y compartir su vida con sus seguidores. Ella es muy creativa a la hora de tomar sus fotografías. Esto lo podemos notar gracias a que tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Ella ha compartido su evolución en su vida diaria. El éxito no se trata de ser el mejor, sino de hacer lo que mejor se pueda. Si quieres alcanzar el éxito, tienes que tener una mentalidad correcta. La vida no es una cuestión de suerte, es una cuestión de esfuerzo y dedicación. No te rindas, cada fracaso es una oportunidad para aprender algo nuevo. No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte cada vez. Si realmente quieres algo, encontrarás la forma de hacerlo realidad. Si no estás dispuesto a trabajar duro, no podrás alcanzar el éxito. El éxito no es la clave de la felicidad, la felicidad es la clave del éxito. Si quieres lograr tus objetivos, debes de salir de la zona de confort. No hablaré. No. Si. No. Si. ¡Gracias!